Está en línea Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de la Nación por Hacemos por Nuestro País. Florencio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo va? Gracias por llamarme. Bueno, me gustaría su visión en medio de la campaña y antes de las elecciones presidenciales. Pero no sé por qué no nos sorprendemos. Esto era absolutamente previsible por las decisiones que viene tomando el gobierno, digamos. Viene profundizando el déficit a partir de medidas absolutamente irresponsables. Pero antes de eso, digamos, la decisión de que el candidato del gobierno sea el ministro de Economía es un verdadero disparate. Porque está claro que más ha estado preocupado por sacar más votos el próximo 21 de octubre que para estabilizar la economía. Bueno, claramente las decisiones que han tomado en ese sentido han sido desacertadas. Si no, fíjate vos, Eduardo, si vos mirás, ya más un año, el dólar oficial estaba en 139, hoy está en 165. El club estaba en 2,98. Hoy en 1010. La brecha de combatantes era 114, es decir, insostenible. Hoy está cerca del 180%, puntualmente 177%. La inflación era 7 puntos, hoy es 12.4. Porque, ¿qué esperábamos? Que arriba se toman decisiones absolutamente desacertadas. Así que, a mí no me sorprende esto para nada. La baja de intereses del banco es 10 puntos y la inflación es 12.4. Por razón por la cual, quien tiene un plazo fijo para preservar el valor de su moneda, lo pone en el comprado a dólares. ¿Entendés lo que digo? Es muy sencillo, pero no sé por qué se busca demasiadas explicaciones. Por supuesto que después pueden haber colaborado algunas declaraciones, entonces no es el fondo, es la cuestión acá. El gobierno es la matriz de este gobierno, del kirchnerismo. No se quieren hacer cargo de nada. Entonces, si vuelves a hacer cargo de nada, es muy difícil que puedas tomar conciencia del daño que estás haciendo. ¿El terrorista económico quién es? ¿Masa o Milay? El terrorista económico es este gobierno que es un desastre, ¿entendés? Que ha llevado la situación económica a una situación catastrófica. ¿Entendés? Fíjate, creo que el dólar cuando subió formal era 60 pesos. Hoy es 10 pesos. La inflación de este año va a superar el 200%. No tenga ninguna de las promes en la puerta. No hay, pero yo diga esto no quiere decir que queremos que es una IPA. Tiene que haber responsabilidad de evitar eso. Eso es daño, sobre todo. El impuesto que tiene la Argentina es el impuesto a la inflación. Es el impuesto a las personas, a las empresas. ¿Y cómo se soluciona? De la misma forma que lo han solucionado al resto de los países del mundo, ¿entendés? No es tan difícil. Los países de la región tienen la inflación anual que Argentina está teniendo semanal. Entonces, digamos, ¿por qué quieren movimentar? ¿Por qué quieren movimentar? ¿Por qué queremos discutir la ley de la gravedad nosotros? Nosotros vivimos en una economía de mercado. Creo que esto hace rato que la inteligencia no lo entiende. Y la economía de mercado tiene reglas. Que hay que respetar. Que nosotros no tenemos incidencia para cambiarla. Entonces, si no la respetamos, pues lo pasa lo que pasa en la Argentina. Porque en la Argentina, en el año 2012, no se crece. Tenemos limitadas importaciones. Tenemos 20.000 millones de importaciones adelantadas. Y a su vez, tenemos una presión enorme para tratar de pagar importaciones. Porque no hay 65 tratos. Y eso tiene restricciones para quien quiere exportar. Está, digamos, no quiere votar porque si no, a lo que no le conviene. ¿Entendés que han hecho? Realmente es increíble el desaguisano que han hecho. Florencio, ¿por qué la gente debería votar su fórmula, junto con Schiaretti, el 22 de octubre? Porque es el mejor candidato, Eduardo. Cuando uno analiza cada uno de los candidatos, bueno, reciente se llevaban algunas cuestiones vinculadas al candidato del gobierno, que creo que votar a, digamos, más a eso ratificar estas políticas absolutamente erradas, que se equivocaba, que van a sentar el desastre. Bueno, y si, digamos, es parte del fracaso de Cambiemos, está claro esto. Y después también la alternativa fue a la alienta. Por un lado, Javier Miné, que en realidad, digamos, las propuestas que hace no se aplican en ningún lugar del mundo. Pero bueno, finalmente ha conciliado el voto blanca sobre los partidos tradicionales. Y por otro lado, tenés a Schiaretti, que es un buen gobernador de la provincia que ha sabido desarrollarse, a pesar de la situación macroeconómica de la estabilidad. Tiene superar el fiscal, ha llevado un plan de la pública que supera los 8.000 millones de dólares con recursos propios, haciendo obras que se complementan con el sector privado. Esto es muy importante. Para darle competitividad y productividad a la economía, dos cosas que no están presentes. Acá los salarios se aumentan, se aumenta la productividad. Porque si no, no tenemos que producirse civilización. Y tiene que ser competitiva la economía, Eduardo, para en realidad insertarse en el comercio internacional. Acá no se soluciona el problema de la falta de laburo, bajando la reducción de la jornada laboral. Eso es un disparate. Es decir, no, en medio de 8 horas o 6 horas, nos trabajamos en un nuevo trabajo. Nosotros ahora escriben trabajo todo. Nosotros tenemos que dar condiciones para que, digamos, la Argentina vuelva a generar riqueza, inversión y trabajo para que se premie al que trabaje. Y bueno, eso es lo que dice aquí en Córdoba, un Estado moderno se le ha dado prioridad en el sistema educativo. Tiene el salario de docentes más alto de la Argentina, tiene escuelas secundarias con 8 horas de clase, con una excepción del 5% cuando la media en el país del 50%. Es decir, es la mejor carta de presentación de que se pueda hacer lo mismo en el resto del país, lo que ha hecho Chalete en Córdoba. Nosotros podemos, digamos, que baja de impuestos claramente. Decimos, al primero hay que bajar el 25% de las retenciones. No lo haciendo irresponsablemente, sino pensando en que es fundamental que la Argentina, a todos los sectores que exportan, deshacen todas las restricciones, para en realidad generar dólares, que es uno de los problemas que tenemos. Independientemente que la Argentina tiene un problema de madre, de falta de confianza, y se está realizada en general. ¿Por qué? Porque de hecho se trata que la Argentina tiene entre 300 y 350 mil millones de dólares de acelerar. Porque es una forma de preservar el valor de la plata, lo que hace el gobierno, los que tienen esa posibilidad. Ok. Florencio, le agradezco infinitamente haberme atendido. Gracias. No, te agradezco a vos, Eduardo, y ojalá que de acá al 22 pensemos en esto, ¿entendés? Pensemos en quién está en mejores condiciones para gobernar los próximos cuatro años de Argentina. Y si reflexionamos sobre eso, no especulamos, va a saber que no tenga ninguna duda que Chalete, y que es el doctor, el doctor de Córdoba, que acaba de santificar su espacio político con el nuevo gobernador, nuevo candidato de su espacio, es el mejor proyecto. Ok. Florencio Randazzo, el candidato a vicepresidente de la Nación por Hacemos Nuestro País.